Buen día, buenos días, del profeta Isaías. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén. No tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus respaldas que te dice, Este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. En toda alta montaña, en toda colina elevada, habrá canales y cauces de agua. El día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo, y cure las llagas de sus golpes. Palabra del Señor Los profetas están para dar ánimo al pueblo y a los desanimados. Y en especial, el profeta Elías, que leemos en este tiempo de Adviento, mientras estamos preparando la última venida del Señor, porque la primera ya vino, el día de su nacimiento en carne mortal. Y, poéticamente, nos ha hablado hoy el profeta Elías, cómo van a cambiar las cosas. En verdad, todo esto, leído desde la resurrección de Cristo, toma otro sentido. El hombre ya estará en comunión con la creación entera y con el Creador. Esta carne que asumió el Hijo de Dios ha sido transformada, y con ella la creación entera empezó ya a transformarse. Y nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, nos esforzamos para que, día a día, no decaiga esta esperanza de que, unidos a Cristo, al Hijo de Dios hecho hombre, nosotros también recibiremos toda esta gracia, toda esta comunión. Que tengan un buen día, que el Señor nos bendiga.